¡Hola! ¡Hola! Gracias por todo, por todas las oportunidades de aprovechar aquí en San Luis Potosí desde el Congreso de la Voz. Pero ahorita ya no tomes, ¿cómo vas a llegar hacia tu casa, man? A ver... Estamos muy emocionadas. Recuerden que la voz es el instrumento más poderoso. Entra por el oído y va justo al corazón. Voicemasters, muchas gracias. ¡Eso es repulsivo! Estamos muy, muy, muy agradecidos. Ojalá y en tiempos de liderazgo haya muchos más eventos de estos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Que estén bien! Gracias San Luis Potosí, preciosa ciudad, ¿eh? Gracias, felicidades. Directamente desde Quintana Roo, viviendo la experiencia de Voicemaster, Congreso Internacional, Pedro Kumul Noctunich en el Facebook. Acompáñanos y contáctanos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Manuel Chan, locutor. Así me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, también como Manuel Chan, locutor. Yo soy conductor de noticias en lengua maya, HBO. ¡Seg, no te comprendo! Informativo Tzolquín, Quintana Roo, maya, yete shangich, español. Un saludo a todos mis queridos amigos. ¡Fierro, pariente! En este congreso de Voicemaster, el mejor congreso que hemos tenido para los locutores. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ha sido el primero, pero sobre todo el mejor. ¡Eres el mejor! ¡Voicemaster! ¡El mejor! ¡Saludos a todos! Y ojalá el próximo año estén con nosotros. Saludos de Ricardo González, su seguro servidor. Enhorabuena y estamos al pendiente. ¡Saludos! ¡Hola, Voicemaster! ¡Hola! Muchas gracias por este congreso. Fue la mejor idea. Es como tomar varios cursos a la vez. Me encanta. Vuelvanlo a hacer y yo estaré aquí siempre. Muchas gracias. Pues los visito de Guadalajara. Soy Viviana. Y espero que puedan hacer uno en Guadalajara también para tener más oportunidad de ir. Y tu nieve de limón. Este viaje me encantó. San Luis Pocés es una ciudad hermosa, pero sí quiero que hagan uno en Guadalajara. Y que incluyan a más actores de doblaje y locutores, porque las personalidades que nos presentaron fueron increíbles. Es así, personas de una talla increíblemente enorme. Entonces, estoy muy agradecida y espero que los dejes. ¡Ay, manita! ¡No te creo! Mira que hasta me creció el pelo aquí. ¿Te encantó el congreso? ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Bruto! Esto ha sido de lo más emocionante, emotivo e inspirador. ¡Ay, qué me das que quieren! ¡Nos encantó la experiencia! ¡Gracias a los organizadores! ¡Gracias! ¡Ya nos íbamos! Espérame, no más cosas para el próximo año. ¡Excelentes! Todas las personas que vinieron, excelentes exposiciones. ¡Sí, Mario Filio, mi favorito! ¡Mario Filio, claro! Son la misma cosa, ¿no? Bueno, nos faltas de más. ¡Y el Jafur! Sí, ¿a qué te refieres? Y listas para mañana. ¡Listísimas para mañana! ¡Emocionadas! Y listísimas para el próximo año y para viajar por toda la república. ¡Y mucho gusto! ¡Gracias! Hola, amigos del Congreso de la Voz, Voicemasters. Estamos infinitamente agradecidos por esta experiencia. Pues, muchísimo más grande. ¡Ay! Ha sido lo mejor de mi vida. ¡Aparezco en la portada! Gracias, Congreso. Nos vemos en el próximo Congreso. Este ha sido de lo mejor. Y los exponentes y todos los organizadores, gracias. Y se levantaron. ¡Tendremos la mejor noche de nuestras vidas! ¡Pura Vida a todos! Gracias por permitirnos cumplir nuestros sueños. Esto es un sueño. Puedes hacer lo que tú quieres. Y presentarnos esta propuesta tan genial para nuestras carreras. Los queremos y ojalá nos podamos ver todos los años. ¡Pura Vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!